Queridos hermanos, en mi Cristo Jesús, acabamos de escuchar la lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, del versículo 13 a 25. Estamos a punto de empezar, estamos empezando ya en su víspera, la cuarésima. Ese tiempo de preparar la fiesta de las fiestas, el domingo de los domingos, el tiempo de los tiempos, la resurrección de Jesús, el Señor, el domingo de su resurrección, domingo de resurrección, el tiempo pascual, nuestro tiempo. Porque nosotros vivimos el tiempo de Pascua, porque Jesús ha resucitado y camina con nosotros, es nuestra luz, es nuestra vida. Según lo que el Espíritu Santo nos enseña. Entonces, en esta lectura, Jesús nos llama a vivir una vida pascual. Una vida crucificada y resucitada en Él. Una vida que es obra del Espíritu Santo, que lo resucitó de entre los muertos. Y sin esa vida, nos advierte que no compartiremos nada con Él. En el reino no entraremos. Está claro, esta lectura será, podemos meditar o leer todos los días durante la cuarésima, para saber que la Pascua, a Pascua no llegaremos. Si, no, nos dejamos morir al pecado. Las obras de la carne deben morir para que el Espíritu Santo viva en nosotros. Y Satanás nos engaña que se puede tener dos espíritus en nosotros. El espíritu del mal y el espíritu del bien. Y eso no puede ser. Uno se va. Para que el Espíritu Santo muere en ti, el maligno debe salir. ¿Por qué el Espíritu Santo no puede? La luz y la tiniebla, ¿cómo pueden convivir juntos? Ese engaño, es difícil salir de él, esa mentira, porque tiene muchos maestros. Y a veces esos maestros son nuestros padres, son nuestros párrocos o, ¿por qué no, obispos? O nuestros servidores de grupos, que a través de nuestra vida, no, a través de su vida, no vemos a Jesús. ¡Ay, tiniebla! No hay conversión verdadera de corazón. El Espíritu Santo no mora, el Espíritu Santo no impulsa ese vehículo. ¿Qué somos? Entonces, las obras de la carne dominan. ¿Qué hemos ido escuchando? Fornicación. Fornicación. Me acuerdo que en los años 1999, cuando yo empecé a predicar como diácono, antes de ser ordenado sacerdote, yo denunciaba todo. Y decía también que había sacerdotes que fornicaban. Os digo que eso me costó. El odio, sufrí de eso, pero hasta ahora, hasta ahora, yo lo sigo repitiendo, porque sé que el demonio se esconde en algunos sacerdotes para hacer daño a las almas. Y si no le denunciamos con el dedo de verdad, conducido hacia él, se esconde allí y hace daño. Después de que mucha gente me atacara por eso, ha pasado, no sé, uno o dos años y en toda la iglesia se explotó algo. Desde Roma empezaron a decir hay sacerdotes en Estados Unidos, no sé dónde, que deben, no sé, ser castigados, la justicia civil, un ruido muy grande. Entonces, la verdad hay que decirla. Es que en aquel momento el Espíritu Santo me había enviado para advertir a los de mi tierra. ¡Cuidado! Y hoy mi día lo sigue repitiendo, lo sigo repitiendo. Cuando el Espíritu Santo me lo inspire, porque sabe por qué que nadie te engañe en esas cosas. Y esa palabra, entonces, ese vicio, es un vicio que está en la iglesia que podemos encontrar en cualquier sitio. En cualquier sitio. Hay que denunciar a ese demonio de fornicación en todos los ámbitos de la iglesia para que huya derrotado por la sangre de Jesús. Porque cuando no se predica denunciando a Satanás, diciendo su nombre, ¡no se va! Se esconden en las generalidades, hay malas cosas, malas costumbres, hay desorden sexual. Un predicador que dice desorden sexual, esa palabra no existe en la Biblia. porque la Biblia habla con precisión como San Pablo, la fornicación. Dice, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Son 15, pero dice que no se termina la lista. Cosas por el estilo. La lista no es exhaustiva, porque las malas cosas son son varias, son numerosas, el demonio actúa y a veces el demonio inventa otros males. Los pecados de nuestro siglo, de nuestra época, no son los mismos que los de la época pasada, porque el demonio tiene una industria, una fábrica de pecados. ¿Cómo vamos a tentar a la gente? Viene con engaño. ¿Cómo, por ejemplo, eso de hechicería? ¿Cómo el demonio ve? ¿Cuándo el demonio ve que la gente no quiere cuando ve que la gente no se dejará engañar por sus acciones, él cambia de nombre, sin cambiar la cosa? Esa es su manera de actuar. Por eso es muy importante pedir al Espíritu tanto de don de discernimiento para poder saber dónde está el enemigo para no caer en sus trampas. he pensado en los grupos de oración, en las comunidades, tantas divisiones, rivalidades, enemistades. ¿Quién está adentro? ¿Una comunidad religiosa dividida a quién pertenece? Decidme, por favor, ¿quién está obrando adentro? ¿Una congregación o orden religioso dividido? ¿Quién está adentro? Es que somos humanos, entonces, el Espíritu humano, pero el Espíritu tanto no, pero no es el Espíritu humano, es el Espíritu es el demonio, hay que denunciar el demonio. Esa persona que empieza a sembrar división en una comunidad religiosa, en un grupo de oración, hay que denunciar a Satanás que está adentro, como Jesús diciendo a Pedro, detrás de mí Satanás. No es esa persona, Satanás divide, divide enemistades, pone enemistades, y destruye las comunidades, hace huir al Espíritu de amor, al Espíritu de comunión, discordia, envidia, cuáles ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, a veces todas esas cosas están. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nuestras comunidades, en nuestros grupos de oración, la verdad es que por lo menos reconocer que el Espíritu Santo no está, en lugar de decir, vean el Espíritu Santo, pero ¿Dónde, a dónde, a dónde va a ir si no le dejáis convertir en amor? Una persona pretende ser carismática y es va dividiendo a los de su grupo, ¿Qué carísimas puede tener esa persona? No son carísimas o dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está en esa persona, pero no son los demonios del aire, los espíritus malignos del aire, le engaña, empieza a profetizar, a adivinar, y piensa que es el Espíritu Santo, no es él, porque el Espíritu Santo primero te transforma en amor, mientras todavía permanece el odio, todas esas cosas feas, discordia, enemistades, discordia, envidia, córrela, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, el Espíritu Santo no puede profetizar en ti, hay que saberlo, y empiezas a rezar en mi lenguas, son lenguas de Satanás, el Espíritu Santo no puede, no puede cantar lenguas en ti, no está, no está, está Satanás, hay que saberlo, para que una persona realmente lo sepa, y tome decisiones, diciendo, Satanás, no te quiero más, te rechazo, en el nombre de Jesús, te echas de mi casa, hay personas que han pasado toda su vida en una vida fatal, porque justamente te lo comulgando, yendo a misa, grupos de oración, con un corazón malvado, un corazón invadido totalmente por Satanás, y son ellas escándalo, porque los que los ven, dicen, no sirve para nada ser carismático, no sirve para nada rezar, porque mira lo que, como actúa, como habla, como todo eso, y el Espíritu Santo cuando viene transforma todo, como Santo Pablo nos aconseja, frente a ello, yo os digo, caminad según el Espíritu, según el Espíritu Santo, y no realizaréis los deseos de la carne, otra vez dice, y los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne, con las pasiones y los deseos, si vivimos por el Espíritu Santo, marchemos tras el Espíritu Santo, Espíritu Santo, no es el que te llama a tener envidia, a sembrar enemistades, a sembrar, a hacer rivalidades, no es Espíritu Santo, es Satanás, el Espíritu Santo es amor, como nos lo dice San Pablo, paciencia, paz, alegría, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí, ese es el Espíritu Santo, ser carismático es dejarse guiar por el Espíritu Santo, necesitar las manos, lo que se hace también o más en un campo de en un estadio durante un partido de fútbol o no sé de qué, la gente está moviéndose gritando, es un momento de alabanza, no es un momento de gritos, es un momento de amor, de los enamorados del Padre, que le está gritando, Abba Padre, los enamorados de Jesús, que le alaba amorosamente, al Espíritu Santo, enamorados del Espíritu Santo, moviendo toda su vida, todas sus entrañas, con un corazón lleno del Espíritu Santo, Espíritu Santo, toda nuestra iglesia, empezando por la vida de cual a cual nosotros necesita, que el Espíritu Santo renueve su vida, esa cuaresma que vamos a empezar, es una oportunidad, quizás la última, quien sabe, quien sabe, para ti, o para mí, hay que aprovechar de ese tiempo para la conversión, dejar el Espíritu Santo que llenó a Jesús, lo condujo al desierto, de llenarte de ese amor, no volver a insultar a nadie, sembrar enemistades, envidias, y a veces cuando tenemos envidias, no somos hijos de verdad, no somos hijos del Padre, porque lo que el Padre nos da, nadie nos puede quitar, porque tener envidia, de lo que no es nuestro, si sabemos que el Padre nos ha dado lo mejor, otra cosa, tenga lo que tenga, sea lo que sea, una persona, no te va a sustituir en tu sitio que Jesús te preparó en el cielo, cuando tú no llegues allí, ese sitio será vacío, nadie lo ocupará, entonces, porque tener en vida de una persona que nunca, 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 podrá ocupar tu sitio en el cielo, es que tiene dones, es que no sé qué más, es que no sé qué, hay que llamar las cosas por su nombre, así, los vamos denunciando y destruyendo, eres miembro de un grupo de oración o de una comunidad religiosa con envidia, con enemistades, con no sé qué, no sé qué, es el demonio que vive en ti, es Satanás, aunque como lo que es, aunque no sé qué, eres un instrumento de Satanás en esa comunidad, por lo menos hay que saberlo y humildemente reconocerlo, yo aquí estoy, instrumento de Satanás, es que no lo quiero, pero es lo que está pasando, cuando tú digas es así, entonces el combate habrá empezado, Jesús luchará por ti y vencerá porque venció, pero si sigues siendo hipócrita, dicen, es que todo va bien, rezando y haciendo tonterías, no tonterías, haciendo pecados, destruyendo la obra de la redención en tu comunidad, en tu congregación, en tu parroquia, hemos hablado de las comunidades y los grupos de oración, pero en las parroquias pasa lo mismo, en las dioses y centros sacerdotes, eso es una plaga, ¿cuándo nos vamos a convertir de verdad? A Jesús amó, Jesús nos enseñó de manera clara a qué sirve ganar el mundo entero, si pierdes tu alma, ¿a qué te sirve? No te sirve para nada ser papa, ser obispo, ser quien en la iglesia, si no te estás salvando, entonces, por qué tener envidia de que han nombrado no sé quién, aunque se le nombre al sol, si no te estás santificando, eso sirve para nada, entonces tú tranquilo, tranquila, ser hijo del Padre, llénate del Espíritu Santo, santifícate, estás en tu casa, todas las cosas te pertenecen, el Padre te ha dado todo, 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 te ha dado a su Hijo Jesús, ¿qué quieres más? mueran, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cuarela, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías, y cosas por el estilo, en el nombre del Señor Jesús, renazcan y permanezcan amor, alegría, paz, paciencia, afilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí, en el nombre del Señor Jesús, que seamos victoriosos de todos los vicios, que el Espíritu Santo nos llene, nos transforme, que esas cosas mueran, esas cosas feas, esos vicios, esas obras de la carne, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos transforme y nos llene de Jesús, de Jesús, que el Espíritu Santo nos llene de Jesús, Ave María Púrísima, el Señor Jesús, esté con vosotros, el Señor Jesús, Gracias.